La pesa 70, ya me enteré ya. Nosotros ahí los perdió bien. Bajó de 76 kilos a 60. A 70. ¿Y eso? Usted sabe que los ejercicios físicos se pierden. No, si él todos los días juega tenis. Ay, ya. Lo hubiera ya con una rodillera roja y unas coderas. Esas también son rojas. Para cuando no se raspe los codos. Uno no se pone codera para jugar tenis, se pone muñequera. Bueno, muñequera roja. Con un lema ahí. Dos cositas rapiditas ahí. Tema del atraso de los colegios que en Cianahoro tiene de ancho y de largo. Y desafortunadamente el viernes acá hubo un apagón bastante largo. Y nuestro alcalde actual, pues, como asiste a misa, él estaba en la misa y empezó nuestro padre querido acá de la iglesia parroquia a profetar que donde estaba la plata de los colegios, que los rectores, que los profesores, que los alcaldes, que la gobernadora, que la alcaldesa, se la montó la alcaldesa. Entonces, en una de esas, el amigo Elías Saru, se paró. Padre, deme la palabra que yo estoy aquí. No, cuando termine la misa. Terminando la misa, el señor alcalde empieza a decir que la pena está entrando a la alcaldía y encontró, pues, ese chicharrón bien grande ahí, que no era razón para decirlo, pues, como que así de forma, como dice uno acá, plasma prendida. El señor párroco abandonó la iglesia y no escuchó la réplica de señores acá, de cosas que veo, pues, en mala posición. Y eso no es correcto viniendo de un personaje que vive a la comunidad. Ese es mi parecer. Y el alcalde dio las explicaciones necesarias. Claro, es más que él se comprometió, dijo que hoy lunes iba a ir a todos los colegios con papel en mano, documento en mano, de todas las cuestiones esas, que cómo recibió el municipio y cómo es el negociado por ahí. Eso lo explicó muy casi todavía a la ciudadanía, a los que estaban en la iglesia. Qué bueno, hay que comentarle al alcalde de Ciénaga de Oro que hay medios de comunicación para eso. Que no tiene que ser en el púlpito de la iglesia. No, lo que pasa es que tengo entendido con Biblio que él estaba en misa, en su misa, no mal, pero entonces el caballero representante de Dios, pues, ah, fue en el colegio, perdón. ¿A qué? Él estaba dando una misa en el colegio, nuestro señor de Lourdes, fue la cosa, corrido. Entonces, todavía con más razón. Entonces, el señor párroco, le dio ilustrarse primero antes de dar ese paso, pues, es mi opinión personal, ¿no? Bueno, otra. ¿Quién lo creyera? El miércoles atracaron una agencia de la Suzuki, en Cerebé. Se pusieron pilas, pusieron los atracadores, y imagínense quiénes eran. Los mismos del concor, los del asilín. Dos caballeros del asilín. Ah, sí, pero los pescaron. Sí, 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 pescados. Y tú sabes que eso está en el mito, y tú sabes que eso se sabe de todo. Entonces, se da como que tristeza, pues. ¿Cómo es posible que una persona de eso para llegar a una entidad de eso, pues, debe pasar por muchos filtros de valores humanos, ética, cuantas cosas, y llegar a ese sitio, ¿no? Sí. Eso es bastante... Y lo otro, pues, el señor Hugo Juárez Otero, el viernes estaba muy feliz de la vida porque estaba solo en el asilín. Parecía un pez en un charco. Nadando por todos lados. Gracias por su apreciación, don Antonio. Muy amable. Bueno, pasate buena noche. Gracias. Vamos a un pequeñísimo corte de comerciales y enseguida volver. Sí, hay que darle las gracias a don Antonio. No tiene tiempo para hacer sus vueltas. No se preocupe. Unión Express lo hace por usted. Unión Express Mensajería. Servicio personalizado. Ágil y oportuno. Teléfono 791-91-50 Montería. Teléfono 791-50 Montería. ¿Qué es lo que se llama? Talí, chico. Aquí no hay plata. Hable con el Menchi, con Medina, para que sea un comercial largo. Oiga, yo le voy a traer una apreciación de Plinio y Paola sobre Menchi. Pero de aquella vez que Plinio se ganó, y se acuerda que yo le hice una entrevista. En algo de la CBS, por ahí, ¿no? No, eso fue cuando su amiga Marta Sáenz convocó a los alcaldes para explicar cómo iba a ser su plan de gobierno allá en una finquita que usted fue allá. Sí, sí, por eso yo estuve. Yo lo vi comiendo suero con yuca por allá. Usted no le paraba bola a las cosas acá. No sé. Pero ¿por qué me tiene que regañar? Siempre salgo yo. No, no, pero es que usted me dice que no se acuerde y sí se acuerda, pero eso era una cuestión que yo le hice. No, yo sí me acuerdo y le dije, fue por ahí en el vivero de la CBS. ¿En el vivero de la CBS fue? No, fue en otra finquita. Usted todavía tenía la camioneta verde robada. Gris. Gris. Una camioneta robada. Por cierto, le estoy esperando que el abogado me diga qué pasó. ¿De dónde anda? Ya, cuando venga a ver, le dice, mire, aquí tiene un ring. Medio ring. Medio ring. Aquí está, quedó algo. Ajá, cuente. No, Plinio lo descalifica totalmente. Allí, en ese momento. ¿Lo descalificó en ese momento? Sí, señor. ¿Por qué? Y digo, ¿qué hace un tipo de esos con ganarse una encandilla? ¿Tras de qué va? Mismo Plinio. Yo no lo voy a decir con mis propios. ¿Un tipo de esos? Sí. Ajá. Yo lo voy a decir cuando encontremos el video de la entrevista. Ah, pero él lo dice en la entrevista y todo. Por supuesto, claro que sí. Ah, caramba. Entonces, yo... Un tipo de esos. Sí, sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Benchy y Plinio? ¿Tras de qué va? Si eso no sabe de eso. Eso no sabe, ya. ¿Cuál es la diferencia entre Benchy y Plinio? Yo no sé. Que uno tiene cerebro. ¿Cuál? No me diga cuál. No me haga decir. Por favor. Lo que pasa es que hay cerebros diseñados para la maldad. ¿Se concuerda con Plinio? No sé. Para la casería. Y el otro es para la depredación ecológica. De la fauna. De la fauna. A punta de flecha, matando cuantas lagartijas e iguanas. Vamos a ponerle la queja al doctor Hélder Oyola. Este tipo está acabando con las iguanas ahí a punta de flecha. Todavía. Encargó un arco con flechas explosivas. El derrambo. ¿Usted cree? Lo van a denunciar, Matilde. El que andaba era matando lagartijitas con agujas. No, es que él, para practicar, hizo unos arcos. Un arco. Un arco. Un arco. Sí, ese es chime de guayú y ese cuento de mamá. No, nosotros no lo crean. Hizo unos arcos. Entonces, con unas flechitas chiquitas. Entonces, para lagartijas. Pero era para practicar. Eso es una cosa muy interesante. Y el tipo como que donde pone el ojo, pone la flecha. Pone, ajá. Ah, bueno. De todas maneras, vamos a ver cómo le va. Porque como le está yendo, está yéndole mal. Está cometiendo errores tras errores. Administrativamente, pues. ¿Será? Sí. Así que, vamos a esperar. ¿Cuánto vamos a esperar? Yo creo, vamos a darle a todos estos alcaldes seis meses. ¿Seis meses? Vamos a ser generosos con ellos. ¿Ya? Yo quiero ser generoso con ellos. ¿O usted qué opina? Cien días, como les dan a todo el mundo. Yo pienso que nosotros en abril ya deberíamos hacer una evaluación de qué han hecho los alcaldes. Pero todos se están escudando con el plan de desarrollo. No, 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 no. Nosotros no se han hecho. Porque está, está. No, pues siempre hay excusas. Y acuérdese que la chiquita de esta amiga suya. ¿Cuál? La de las risas. ¿Cómo se llamaba? Mafalda. No, no. Marta Sáenz. Marta Sáenz. Ah, bueno. Yo soy un seguidor de Mafalda. Siempre, siempre se escudaba en... Hasta el último momento tuve excusas. Y todo el mundo tiene excusas. ¿Usted se acuerda, Jorge? Estaba yo recordando este fin de semana. Cuando ustedes creían que yo andaba por ahí como el gallo Claudio, yo andaba meditando. Ah, carajo. Es novedoso. En una de esas, en una de esas, me acordé que nosotros tuvimos una reunión una vez con Marcos Pineda. Sí. Y lo increpamos por el tema de la avenida primera. Sí. Le dijimos, ¿cómo es posible que usted va a desbaratar la avenida primera? Va a levantar todas esas losas para hacerlas nuevas. Y dijo, no señor, lo único que se va a hacer es ampliar los andeles. Dijo, ni un milímetro de la primera será dañado. Así es. Será sacado, será tocado. Ni un milímetro. ¿Oyó? Sí. ¿Se acuerda? Vio que sí estaba meditando, yo estaba bien juicioso y ustedes calumniando. El día fue el día que él le tiró el pañuelo de la paja a usted y usted no lo quería coger. Yo tengo fotos. Yo tengo una foto donde él le está tirando el pañuelo de la paja y usted está ahí tirado para atrás. Vamos a recibir una llamada. Buenas noches. Buenas noches, Conquitio. Hablas con Cristiano de León de Encina de Adiós. ¿Con quién? Cristiano de León de Encina de Adiós. ¿Cómo estás? Te voy a pedir un gran favor. Cuando vayas a hacerte el look, así como tienes ese pelo negrito, oíste, te llevas a los mores para que los nuevezcas, oíste. Porque también te pido el favor de que los señores de Eleta y Caribe, aquí en Ciénaga de Oro, nos tienen mamados ya, como se dice vulgarmente. Tú perdona la mala expresión. Nos quitan la luz todos los días a las tres de la tarde, hasta las ocho y nueve de la noche. Para ver qué pueden ustedes ayudarnos colaborando. Ya estamos para tomar una determinación muy drástica. Y no vayan después a decir que Ciénaga de Oro es un rebutoso. No queremos entrar en eso. Queremos llegar al diálogo y que nos solucionen este problema. Muchas gracias. ¿Pero qué le dice Eletricaribe? No, no dicen nada. Es que ellos no dicen nada. No dicen nada. Ellos dicen que es que el municipio no paga. Pero nosotros no tenemos nada que ver con lo que tenga el municipio de Ciénaga de Oro, con la de ellos de los colegios. Oye, que nosotros los usuarios estamos al día. Y entonces es una solución que ellos tienen que darnos. Oye, yo creo que debe ser así. Bueno, muchas gracias. Y también espero abajo, Marric. Gracias. El alcalde debería hacer valer su autoridad en el pueblo porque a él es el que le repercute una azonada. ¿O no? Mire, yo creo que más que el alcalde es el personero. El personero es defensor de la comunidad. Caballo, Amílcar. No, tiene por ahí. Pero hay personeros que funcionan. Fíjese el garzolano. ¡Ay, hombre! Mire, yo creo que tienen que acabarse en Córdoba el tema de que todo el mundo le saca para pasos. Todo el mundo, estoy hablando de los alcaldes, el gobernador, los secretarios y todos los que mandan. Le sacan trapazos a los problemas de la comunidad. Eso va a tener que acabarse. La comunidad tiene que llegar a límites y exponerse a que la policía termine dándoles bolillos y gases lacrimógenos y eventualmente Dios no lo quiera muertos para que haya reacciones. Porque es que si hay muertos, entonces le interesan los noticieros nacionales. Entonces se les arma el rollo nacional y ahí sí salen corriendo a solucionar los problemas. Eso tiene que acabarse en Córdoba. Los mandatarios tienen que tomarse su responsabilidad en serio. Fíjense lo que yo dije hace unos días. Aquí con el temita de que la doctora Marta Sáenz se enfrentó al ministro y le dijo que es que Córdoba no se quede con la seguridad y no se quede. ¿Qué hicieron? Los mandatarios de Montería de Córdoba y de Córdoba se atrincheraron detrás de la palabrería de Marta Sáenz. Ahí se atrincheraron para desproteger a sus municipios, incluyendo Montería, de los raponeros, de los bandidos, de los ladrones, de los drogadictos. En eso se escudaron y yo no hablo de se escudaron, sino que se atrincheraron detrás de ese comentario de esa señora que salió peleando con el ministro. No sé por qué, porque la responsabilidad de la seguridad del departamento era de ella, no del ministro. Y la seguridad de los municipios es de los alcaldes, es responsabilidad de los alcaldes. Entonces, no, es que el ministerio, es que no nos mandan más policía. Y les mandan más policía y seguimos igual. Y les mandan más policía y no pasa absolutamente nada. Entonces, no se atrincheren, señores alcaldes. Cuando hay un problema con una concesión de servicios públicos, ¿qué pasa? Los alcaldes no dicen nada. Nada. Ah, no, es que eso, yo no tengo nada que ver en esos embustes. Sí tienen que ver, tienen que responderle a la comunidad y tienen que salir a defender a la comunidad. Eso es mentira, que no tienen nada que ver. Cuando son las concesiones esas que no se atreven a meterse con los concesionarios porque hay negocios por detrás de todo el tema. Por eso es que no se meten con los concesionarios. Aló, buenas noches. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? José Martínez. ¿Qué tal, señor Martínez? Miren, hay un problema con el otro. A ellos les gusta que la gente les haga su mal. Yo yo todo como el tema. Como que cuando están mal con los reyes.